Hola a todos, para los que no me conocéis, yo soy Ari y estás viendo Ari C Fútbol TV. Capturar este momento porque es épico, llevo grabando un vídeo de lunes. Bueno, ya sabéis que os prometí que a partir de ahora voy a hacer vídeos más regularmente porque ya tengo un nuevo trípode y porque lo dice el banner de mi canal, básicamente. En esta ocasión vamos a repasar el que para mí es el mejor once de la liga Smart Bank hasta el momento, así que ¡vamos allá! Sé que hay muchísima igualdad, que hay jugadorazos de primera, pero yo voy a colocar a mis once cracks en función de su rendimiento. Como siempre digo, lo más probable no, fijo que yo no tenga la misma opinión que tú, así que me encantaría ver tu opinión por abajo en los comentarios. Para colocarlos voy a formar un sistema de juego 4-4-2 en forma de rombo. En la portería tengo muchísimas dudas, sé que hay porterazos de nivel primera como Mariño, Roberto o Femenías, pero en función del rendimiento de esta temporada me voy a quedar con Dani Jiménez, del Alcorcón. Creo que ha hecho paradas salvadoras, que dio unos reflejos impresionantes y que de no ser por la situación en la que está el Alcorcón se le daría muchísimo más protagonismo. Es verdad que en función del rendimiento podría haber colocado perfectamente a Andrés Fernández, del Huesca, o a Marc Martínez, del Cartagena, pero yo me voy a quedar con Dani Jiménez, del Alcorcón. En defensa voy a empezar por el lateral derecho, que tengo muchísimas dudas entre tres. Entre Pozo, de la Almería, Tejero, de Leibar o Guille Rosas, del Sporting. Pero me voy a decantar por Pozo, de la Almería, aunque también es cierto que me podría quedar con París Adote, la Conferradina. Pero Pozo es un jugador que está destacando muchísimo en esa posición, de hecho ya lo vimos la temporada anterior en primera. Creo que es un lateral rápido, ofensivo y que está aportando muchísimo a Almería. De hecho, bueno, ya lo estamos viendo. Y lo coloco a él porque creo que entre los tres que mencioné es el que más regularidad está teniendo. De centrales, por un lado voy a colocar a David Costas, del Real Oviedo, porque me parece un jugador muy completo, contundente y con buena salida de balón. Y además me parece que está aportando muchísima seguridad a esa zaga del Real Oviedo. Además, también lo estamos viendo en los números, que han mejorado muchísimo respecto a la temporada anterior. Y el otro central que voy a colocar es un ex del Sporting y es Bernardo Espinosa, del Girona. Creo que está volviendo a ser el Bernardo que todos conocíamos contundente y fuerte en los balones aéreos. Y creo que se le están dejando de ver sus defectos que antes sí que se le veían como la velocidad. Y creo que parte de ese mérito es de Michel y su sistema de juego. Como veis, me he dejado a varios centrales que podrían estar perfectamente en este once, como es el caso de Francesc, del Real Zaragoza, que me está sorprendiendo muchísimo. Copete, de la Conferradina o incluso Babil, del Sporting, que es el típico central que en segunda es muy regular y siempre lo hace bien. En el lateral izquierdo me voy a quedar con el lateral del Tenerife, con Alex Muñoz. Creo que es un jugador de corte defensivo, pero que está siendo muy regular y está aportando muchísimo al Tenerife. De hecho, no hay nada más que ver los números, que el Tenerife es el segundo equipo que menos goles encaja de la categoría después de la Almería. Y creo que eso en parte se debe a la defensa. Aquí también tenía otros candidatos como el Lebedenko, el Ucraniano del Lugo, Chavarría del Zaragoza o Toño del Eibar, que también me están gustando mucho. Vamos con el medio centro defensivo. Aquí en el mediocampo hay muchas variables y muchísimos jugadores a un gran nivel. Me podría quedar perfectamente con Javi Muñoz del Eibar o con José Grajera del Sporting, pero me voy a quedar con Roque Mesa del Valladolid. Es verdad que no es 100% pivote, pero ya sabéis que en mi once me quiero quedar con los mejores. Y creo que Roque Mesa es un futbolista que está recuperando su mejor nivel junto a tramos de la temporada anterior en primera. Y me parece que aporta muchísimo en el juego entre líneas del Valladolid a la hora de crear el juego. Además, ya sabemos que es un futbolista de mucho trabajo y desgaste físico. Como interior derecho voy a colocar a un jugador que le sobra calidad y es Edo Expósito de Eibar. Creo que es un jugador que tiene mucha influencia en el juego, mucha llegada y un talento impresionante. De hecho, pocas dudas tuve para colocarlo en este once de cracks de la Liga Smart Bank. En el interior izquierdo me voy a quedar con un jugador que tenía que estar sí o sí y es Aleix García del Girona. Creo que es un jugador que hoy por hoy es clave en su equipo, tiene mucha influencia en el juego y además de tener una gran calidad y golpeo de balón, está teniendo un rendimiento muy alto. Como media punta me voy a quedar con Fran Villalba del Sporting. Creo que no hay mucho más que decir de él. Es el jugador clave del equipo asturiano, tiene mucha calidad, se asocia genial entre líneas y está dando muchísimo rendimiento. De hecho, vino a sustituir a Manu García y lo ha superado con creces. Ya veis que en este once jugamos sin extremos pero me podría quedar perfectamente con Íñigo Vicente del Mirandés o con Sasuá del Tenerife en el costado izquierdo que lo están haciendo genial. Y también me podría quedar en banda derecha con Valcarce del Burgos, con Corpas del Eibar o con Paulino del Málaga que están siendo de lo mejor en la primera vuelta. En la delantera tuve muchísimas dudas pero me voy a quedar por un lado con Stoico del Eibar. Creo que es un segundo punta muy rápido con mucha movilidad y con mucho gol. De hecho lleva nueve goles ya. Y creo que su rendimiento está siendo excelente. Y además creo que hace muy buena pareja si juega con otro delantero más referencia. Y acompañando a Stoico voy a colocar a Omar Sadiq de la Almería. Creo que Sadiq tiene unas condiciones impresionantes tanto físicas como técnicas y creo que es muy difícil pararlo. De hecho, tanto si sube la Almería como si no, creo que la temporada que viene estará en primera división. También en ataque me ha dado muchísima rabia dejarme a delanteros que están a un nivel espectacular. Como Rubén Castro del Cartagena que parece mentira que tenga 40 años. Es el pichichi de la categoría con 10 goles. Borja Bastón del Oviedo, Gesé de las Palmas o Weissmann del Valladolid. Y para cerrar mi once voy a decir al entrenador que para mí mejor lo está haciendo esta temporada en segunda. Porque creo que un entrenador también merece su sitio en el campo. Y podría irme a lo fácil y decir a Rubín del Almería que sí que es un buen entrenador. De hecho ya lo estamos viendo, pero sería irme a lo fácil. Así que me voy a quedar con un entrenador que ya dije en alguna ocasión que me gustaba mucho. Y es John Pérez Bolo de la Ponferradina. Que me parece que está haciendo una grandísima temporada con la Ponfer. También podría quedarme con otros entrenadores que me están gustando mucho. Como Rubén Alves del Lugo o Ramis del Tenerife. Pero me quedo con Bolo. Bueno, pues así ha quedado mi once de lo que llevamos de temporada de la Liga Smart Bank. Hay muchísimas variables y sé que coincidiremos en poco. Pero me gustaría que me dejarais por abajo en los comentarios vuestro once y poder leerlos. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Sé que es muy raro verlo de lunes. Si os ha gustado no olvidéis dejar un buen like. compartirlo con toda la gente que conozcas. No olvides suscribirte, comentarme por aquí abajo. Y nos vemos el jueves en la Quiniera de Aria.